Con ejército, más con su santo espíritu, no con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. Y nuestra iglesia se moverá, y nuestra iglesia se moverá, y nuestra iglesia se moverá, no con su santo espíritu, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, dentro de tu corazón. Eso es, en el Espíritu Santo, eso es, en el Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, vamos a orar, vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a hacer una oración por el guía, por el chofer, amén. Y por los hermanos que no pudieron venir, estén a las manos hacia el hotel. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, presentamos a los hermanos, Dios mío, que no pudieron estar aquí, Señor mi Dios. Presentamos del chofer, presentamos del guía, y presentamos a todos los turistas, Dios mío, que llegan a este lugar, Señor. En el nombre de Jesucristo, presentamos este día, Señor mi Dios amado. Que vamos a estar en Israel, Dios mío, esta tarde, Padre. Presentamos mañana, que vamos a estar, Dios mío, en el Muro de los Lamentos. Y el día sábado, que vamos a estar, mi Dios amado, en la tumba vacía de Cristo. Señor mi Dios amado, presentamos, Padre Celestial, nuestros hermanos que no pudieron venir, Padre Celestial. El pastor y su familia, Dios mío, los bendecimos, Padre. En el nombre de Jesucristo, presentamos del guía, el chofer y el autobús, Padre Celestial. Usted, Dios mío, nos lleve y nos traiga, Dios mío, en paz y tranquilidad. A Jerusalén, Señor mi Dios amado, y a los países de donde venimos, Padre Celestial. Estamos en sus manos, mi Dios amado, y sea usted permitiendo que un ejército de ángeles nos acompañen, Dios mío. Sea usted permitiendo que un ejército de ángeles estén con nosotros, Padre Celestial. A usted la honra y a usted la gloria, mi Dios amado. Gracias Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios, Aleluya. Amén, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios.